¿Sí? Hola, muy buenas tardes, días, noches. Hoy estoy con Lili, del Pilar. Bienvenida. Nos viene a conversar un poco de su libro y quiero leerles algo, miren. El viaje es un desastre. Soy Lea, y creo que volví a equivocarme. Dije que lo peor del mundo era reencontrarse con un ex. Gran error. Lo peor es besar al mejor amigo del amor de tu vida. Lili, gracias por venir a acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos, ¿qué nos va a contar ahora este libro? Bueno, el viaje es un desastre, como ustedes a lo mejor ya saben. Es la última parte de la trilogía de Lea, que es un personaje que parte desde el colegio, él lleva, así todo uno internado. Donde ahí tiene dos, por decirlo así, enemigos, que son dos chicos, que son James y Dere, con los que no se lleva demasiado bien. Entonces, ellos están interesados en Lea, entonces constantemente están, la buscan, la provocan, mientras que ella no está interesada en ser amiga de ellos. Entonces, desde ahí parte la historia, conociendo a estos tres personajes, luego la continuamos en la universidad, porque literal se afaga a la universidad, mientras sigue rodeado con ellos, y finalmente terminamos con el viaje, que mis títulos son muy literales. Realizo un viaje. Entonces, por eso se llama El viaje es un desastre. Ah, excelente. ¿Y a dónde va el viaje? Va a una isla ficticia, pero que está inspirada en Chiloé. Ah, perfecto. Sí, que se llama Isla Grande, donde ahí tiene una tía, porque en el segundo libro Lea descubre que tiene una tía perdida, porque su mamá se enojó con ella desde antes que naciera, entonces nunca le habló de ella, y descubre que tiene esta tía, y decide que tiene que ir a conocerla, porque tiene una prima allá. Ah, excelente. Lili del Pilar tiene cinco libros, los cuales son la... Mi vida es un desastre. Sí. La universidad es un desastre. Sí. Prohibido salir con Adela 1, Crescendo. Sí. Y prohibido salir con Adela 2. Sí, finales. Finales. Ellos son... La prima de Lía, Adela. De ella tratan esos dos libros. Entonces, al final es el mismo mundo, los cinco libros. Oye, cuéntanos un poco, porque tú partiste en Wattpad, me estabas hablando antes. ¿Cómo fue partir Wattpad? Porque ahí hay todo un mundo, mucha gente no sabe lo que es Wattpad, y para hacerles un resumen pequeño, esta es como una plataforma online, en donde la gente escribe, y hay una comunidad de lectores, que te van corrigiendo, que te van sugiriendo temas, y de manera online, tú vas haciendo tu libro, o tu relato, o tu poema, de manera más colaborativa. Sí, yo siempre le digo que Wattpad es como YouTube, de los escritores y lectores. Funciona de la misma manera. Existen los escritores, que serán como los creadores de contenido, que van subiendo su libro a capítulos. Capítulos a capítulos. Capítulos a capítulos. Hay gente que lo tiene terminado, pero no es lo normal. Uno lo va subiendo a medida que lo escribe. De esa manera ellos te pueden colaborar. Sí, te van comentando y todo. Y tú partiste en Wattpad, ¿por qué? A ver qué pasó ahí. Yo partí en Wattpad en el 2012. Yo soy como de la primera generación de Wattpad, cuando recién estaba partiendo, porque es una plataforma canadiense, y recién estaba como en el mundo inglés, y empezaban como a poquito a meterse en el mundo hispano. Ahí yo partí con Wattpad, y lo conocí porque, bueno, esto tengo que reconocer varios años, yo básicamente tenía problemas de lectura graves. Yo empecé a leer en tercero básico, porque todos mis profesores creían que yo tenía problemas de aprendizaje serio. Fui a una escuela de lenguaje, fui a la psicopedagoga, porque ya estaban todos superados conmigo, y creían que yo no tenía caso. Pero aprendí a leer, gracias a Silabario, en una semana, por una vergüenza que pasé por unos compañeros. Cuéntanos, cuéntanos, que lo que pasa es que iba en tercero, ya estábamos terminando casi tercero, y ya todos sabían leer, porque uno parte como en primeros básicos sabiendo leer. Bueno, ahora lo piden como requisito, ya en ese tiempo no. Entonces, yo llegué a terceros básicos sin leer, y mis compañeros estaban burlándose porque había una ficha en la sala, y estaban retando así como, ya lee tu S, y cuando pronunciaban mal una palabra se reían entre ellos, y yo ni siquiera sabía leer, entonces, como que me puse tan nerviosa que cuando me tocó a mí, yo dije, ah, no, pero para qué voy a leer eso, y me fui. Y ese día llegué a mi casa con tanta vergüenza, porque soy capricorno, entonces no podía permitir esa vergüenza en mi vida, y agarré el silabario, y aprendí a leer en una semana aproximada. Pero pésimo. Entonces, siempre tuve problemas con la lectura, y mi amor por los libros era en realidad un odio bien profundo, que era de escándalos, de que yo no quería leer, me leía básicamente los resúmenes para ver las pruebas. Entonces, yo voy más o menos en séptimo, no, en sexto año, y descubro las películas de Harry Potter. La amo tanto, que estaba la primera y la segunda, que digo, necesito más, pero yo no quería leer, entonces esperé hasta la tercera película, y ya cuando vi, porque más encima de mi película favorita es Harry Potter, dije, no, ¿cuál es la tercera? El príncipe, ah, el prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban. Entonces, yo la amo tanto, que digo, no, yo necesito saber más, y le pido a mi papá el libro, el cuarto, y mi papá no se lo podía creer, porque yo nunca había leído algo que no fuera por obligación, entonces me lo trae de inmediato al otro día, y yo, ese libro tiene como 700 páginas, y me lo leí como en dos días, mi papá no se lo podía creer, me trajo de inmediato el quinto. Y ahí comienza mi amor y mi obsesión por Harry Potter, que llevó a que yo leyera fanfic de Harry Potter, que es la versión de los fans de la historia. Pero llega un momento que yo tampoco me quedo contenta con los fanfic, porque a mí me gustaba mucho un personaje que casi nadie lo escribía, y ahí decido que yo necesito escribir mi versión de Harry Potter. Ah, qué interesante, o sea, los fanfics son, no es, ella, ¿cómo se llama? J.K. J.K., ¿no es ella? No, son tu versión de la historia de J.K., eso es un fanfic. ¿Y eso estaba en Wattpad también? No, en ese tiempo se ocupaban otras plataformas, fanfic, y en ese caso yo publicaba en Potterfling. Entonces, ahí comienzo a escribir mi primera historia que fue pésima, de hecho, ni siquiera tenía el guión del diálogo, entonces me acuerdo que mi primer comentario que recibí en la vida fue como, oh, la historia está súper entretenida, pero podrías ponerle guión a los diálogos. Y ahí fue eso como lo primero que aprendí de mi vida como escritora, que tenía que ponerle guión a los diálogos. Y ahí empecé a mejorar poco a poco porque fue un proceso súper largo, yo empecé a escribir fanfic en segundo medio, después cuando entré a la universidad, entré a estudiar ingeniería y fue como, ya, yo ya no puedo seguir escribiendo fanfic de Harry Potter, yo ya estoy grande, soy una mujer madura, y digo, ya, no, yo voy a dejar este mundo acá atrás olvidado y me desprendí de todos los fanfic. Y eso fue en primero de universidad, alcancé a pasar como un año y yo tenía ganas de escribirlo. Entonces, conozco, estaba en Twitter y conozco esta plataforma que se llama WAPA porque una niña que yo seguía estaba leyendo una historia ahí. Y yo digo, uy, esta plataforma que nunca la había conocido. Y la encontré tan interesante y el formato que tenía que yo dije, ah, yo voy a escribir una historia acá. Y ahí es cuando nace mi vida, es un desastre. Ahí la empecé a escribir. Entonces, por eso, mis personajes tienen mucha relación con Harry Potter porque partieron de este mundo, de Harry Potter y yo después la hice original. Ah, perfecto. Y de ahí yo conocí WAPA, esa es la larga historia. Y ahí llegaste a WAPA. Sí. Pero WAPA es, yo lo encuentro genial, en verdad, está el tema colaborativo de poder hacer tu historia. Y, en definitiva, lo que hizo es ingresarte a ti en el mundo editorial. Sí, que ahora ya son cinco libros. Sí. Igual es gracioso como por ti escribiendo en papel. A ver, no, cuéntanos. Porque yo llevaba escribiendo ya el Mi vida es un desastre y estaba con la universidad. Entonces, como que un día empiezo a sentirme mal conmigo misma y yo decía, oye, pero yo igual podría llegar a más, a lo mejor me podrían publicar en papel porque mi libro en ese tiempo era el más leído en WAPA. Pero yo me frenaba por el hecho de que yo sabía que había el contrato de Paul Medick y que iba a tener que sacar la novela por derechos de distribución y todo eso. Yo digo, estoy cuestionándome como toda mi existencia y justo leo el diario, que nunca lo hago. Y creo que fue el Mercurio, más y menos, hace, ¿cuándo agarro el Mercurio? y estaba una noticia de autores que habían pasado desde el medio digital a los medios en papel y entrevistaban a una editora de Planeta que es la Josefina Lamparte, que es la editora general, y ella comenta en una parte que dice que ella intenta buscar historias en WAPA para ser publicadas pero no encuentra nada porque WAPA es un desorden, o sea, tú no puedes buscar a un autor por nacionalidad, entonces, todo lo que tú ves no sabes de qué país vienen, entonces yo pienso así como bueno, yo soy, yo escribo en WAPA, soy chilena, mira qué casualidad, y empiezo a buscar, pero una manera de contactarme con ella y no encuentro nada, entonces digo ya voy a escribir al correo corporativo ese que, tú sabes que lo tienen, contacto, claro, eso, contacto, Roda Planeta, y yo dije ya esta cuestión ni siquiera la van a revisar, y me hago la interesante y envío un correo diciendo oh, yo conozco una autora que tiene no sé cuántos millones de visitas en WAPA, no sé si están interesados en conocer la tercera persona y era yo misma, entonces, ahí, yo envío el correo ese día domingo y al otro día me acuerdo perfecto porque tenía clase de física a las ocho de la mañana y me levanté y todo el deseo y llego a clase y el profesor no llegó, entonces me estaba regresando a mi casa toda enojada a las ocho y media y justo me llegó una notificación de que me había llegado un correo y yo lo veo justo estaba bajándome de la micro y no puedo creer porque hubo una respuesta de Planeta y yo digo pero qué pasa aquí y me meto y habían contactado a Josefina así como que leí todo el mail que este que habían agarrado en el correo y le habían dicho oye Josefina a mí a lo mejor te interesa esta historia y tú en este correo en tercera persona ¿habías nombrado a ti en WAPA? sí ¿habías hecho referencia? sí yo estaba hablando en tercera persona yo conozco una autora y después le dije así como no porque ella me dijo que sí estaba interesada y que le contara mal le dije mira la verdad es que yo soy la autora y mira tengo esta historia trata de esto no sé si a ti te interesa seguir hablando de ella y me dice sí sí perfecto necesito que me envíe el manuscrito y yo estaba tan nerviosa que lo único que tenía era preguntarle si se la enviaba en PDF o en WAP así como ay te la envío en PDF o en WAP y me dice da lo mismo tú envíamela y ahí yo se la envié y yo dije aquí ya por lo menos un año que no sé nada porque eso es como lo que se demora más o menos en responderte tras haber leído los manuscritos pero a las dos semanas me llega un correo diciendo que de la Josefina me dijo oye leímos tu libro estamos súper interesados en publicarte por favor juntémonos una reunión y yo entendí así como literario el correo así interesados en publicarme entonces yo fui a la reunión con mi idea mental así que tengo que conversarlo de que mi libro es bueno y que por favor lo publiquen entonces iba con números estadísticas y toda la cuestión y llego y me dicen ya tu libro lo vamos a publicar en enero y yo así ¿qué? tengo que convencerlos y fue como toda una reunión yo en silencio sentía y nada y ellos me hablaban me hablaban y ahí fue como publiqué el libro y aquí estoy ese fue así fue el número uno así fue el número uno y siempre te quedaste con Planeta sí siempre me porque me me bendijeron me dieron la mano me dieron la mano el minuto en el cual está hablando de una tercera persona loco así así partí de pura patúa por eso uno siempre tiene que atreverse a hacer las cosas ahora por ejemplo mucha gente me pregunta que cómo lo hice y yo cuento mi historia pero les digo que ya posiblemente no les vaya a funcionar porque yo rompí ese esquema entonces ellos tienen que encontrar otra manera de romper los esquemas de las editoriales para que la editorial se interese en ti entonces claro yo fui la primera entonces por eso llamé la atención pero ahora que si lo sigue haciendo más gente ya no llama la atención sí claro cada uno tiene su propia historia tiene que valerse pero igual es un buen mensaje el poder transmitir a la gente que vaya primero a un medio digital como Wattpad para decir que quieren escribir o quieren leer cosas novedosas que no están en las editoriales no Wattpad es un buen simillero para hacerse conocido pero es el tema o sea si tú no eres conocido en la plataforma como difícil que te pesque una editorial entonces ahí tienes que ponerle todo tu foie y hacer que la gente se interese en tu libro subir videos fotos imagenes editadas ahí tenés que hacerte experta en todo foie ponerle todo el foie sobre todo y qué se viene con este el viaje a un desastre o Lili lea si siempre me preguntan si somos la misma persona pero no yo soy como porque yo tengo hasta dos personajes Lía y Adela y a la unión de ellas dos soy como yo entonces ella representa una parte una parte y la otra todo lo bueno y ahí están unidas y salvo yo y esto de que lo peor es pensar al mejor amigo del amor de tu vida es muy fuerte en verdad a mí me da risa que yo antes de que me publicara los libros y leía la sinopsis y todas esas cosas yo pensé que las escribía en la editorial en mi caso las escribo yo estas dos cosas porque como están inscritas en primera persona y es un personaje tan atípico que me pidieron a mí específicamente escribirlas entonces pues yo le meten mano para mejorarlas pero básicamente las escribo yo y te gusta tener relación con tus lectores ellos te escriben tú les escribes donde te pueden pillar a ver para poder decir en Instagram yo soy Lili y un bajo del pilar yo respondo todos mis mensajes si ustedes ven mi casilla dice cero ah ¿en serio? sí es que tengo toque entonces no puedo ver un uno ahí ok ahí te pueden pillar y darte sugerencias o decir venga me están leyendo un libro sí no y de hecho comparto la historia no si estoy en contacto porque además bueno mis lectores son muy del mundo digital o sea si yo no no soy parte de ellos es como ¿para qué escribo para ellos? sí claro o sea tengo que estar en la onda y todo ¿y quiénes son más? si nosotros pudiéramos recomendar el libro ¿es para gente más adulta? ¿para gente más joven? ¿niños? me leen principalmente mujeres ¿mujeres? sí porque como es ¿que consideran que su vida es un desastre? es que lo que pasa es que ven a la protagonista y es como ah ya es mujer entonces como el libro de mujer ah ok pero por un tema así me leen hombres y me dicen que lo van a su propia leyendo el libro ¿ah sí? eso es lo que más me dicen que se ríen mucho leyendo el libro que la típica historia que me cuentan es que van en la micro y están muertos de la risa porque Adela es muy chistosa Adela es más chistosa Adela es como el punto centrado como la más calmada la más tranquila entonces son polos opuestos entonces ella Lía es todo lo loca y Adela es todo lo que es tranquila entonces por eso las historias son súper diferentes las historias que tú encuentras en la trilogía de Lía son más divertidas son ligeras son para pasar al rato en cambio en la de Adela en los dos libros es una historia más seria que trata también temas más serios como saber si te gusta el hombre o mujer ese tipo de cosas ¿qué tipo de temáticas te gusta imprimir acá? bueno específicamente soy bien abiertamente pero me gusta tocar temas juveniles de ahora porque las autoras siempre se preocupan con los juveniles con los lectores más jóvenes entonces me gusta siempre estar pendiente de ellos que sean temáticas así de jóvenes en definitiva mira genial ¿se vienen más libros? sí pero no de ya del mundo no tiene que ya tengo que pasar una historia nueva pero sí tengo que seguir escribiendo ¿y de qué te gustaría que fuera? yo siempre he pensado porque mis lectores siempre se ríen y mis amigos también que me preguntan porque yo he escrito esta clase de libros románticos y cómicos y yo soy como todo lo contrario entonces siempre he querido escribir misterio terror y de hecho les pregunté a mis lectores qué le interesaría que yo escribiera ahora y todos me dijeron eso entonces para allá va enfocado el balco mira todavía no tengo nada así está todo en mi casa tenemos un concurso sí qué hacer vamos a ir con una pregunta acerca de tus otros libros porque para el que se lo lleve continúe con la saga y que le falte la saga así que una pregunta ¿cómo se llama el animal de Lía? ya genial ¿cómo se llama el animal de Lía? sí vamos a ver quién responde primero ¿el primero? o la primera sí ¿pueden mumblear esa pregunta? no no les va a aparecer no está sale harto mencionar los libros pero como que las reseñas nunca lo toman en cuenta entonces mira la Ninojka dice gruñón sí ¡uy! ¡qué robó! ¡bien! Ninojka te va a llegar entonces hasta tu casa un ejemplar déjanos tus datos por el direct gruñón el gatito gruñón el gatito sí pero algo se llama gruñón o sea yo no me cuestiono mucho los nombres no es súper Lía viaja un desastre porque va de viaje sí el gato es un gruñón porque es un gruñón sí muchas gracias por acompañarnos ¿eso era? sí que tengan una linda tarde nos vemos muchas gracias chao gracias